Pues nos ha parecido que había una nueva necesidad en Bilbao, que es como un centro de innovación social que no hay, que es algo necesario, que es un centro de reflexión sobre las necesidades de reflexión y de futura actuación sobre las necesidades sociales que existen en el siglo XXI. Bueno, nos gustaría que hubiera, estaría más avanzado ya, pero esta crisis del COVID nos ha paralizado un poco, pero bueno, a partir de septiembre estará ya parte en funcionamiento y la obra la podremos tener terminada para el año que viene. CUNA es un espacio de beca que se ha creado pensando en el futuro, para construir futuro. Un nuevo espacio vinculado a la innovación social para crear de manera conjunta, colaborando, soluciones para construir un futuro más sostenible. Una apuesta por mañana en la que todos los agentes sociales pueden implicarse y colaborar. Algunos ya están dentro del proyecto y otros iremos invitando a que vayan incorporándose. Hemos desarrollado un, digamos, think tank, que no nos gusta mucho la palabra, que se llamará BBK CUNA Instituto A, presidido por Daniel Ideality como una de las voces referentes en el territorio y compuesto también por voces referentes en torno a los distintos agentes que van a trabajar en CUNA. Y, de alguna forma, este organismo será el que, dentro de ese marco conceptual de los ODS y de las propias líneas estratégicas de BBK, decidirá las temáticas relevantes a trabajar en CUNA. Por poner algunos ejemplos y que no sea tan conceptual, pues os diría que, por ejemplo, la soledad de las personas mayores es una de las temáticas que nos ha preocupado siempre a BBK, que en los últimos tiempos, además, estamos trabajando intensamente tanto a nivel de sensibilización como de proyectos para acompañar a todas esas personas y que será uno de los primeros proyectos, uno de los primeros retos que abordaremos a nivel investigación, pero también a nivel acción, tratando de encontrar esas soluciones conjuntas para evitar o para reducir en lo posible esa soledad de las personas mayores. También la situación actual nos lleva a buscar un escenario post-COVID y estamos trabajando también en ese libro blanco, digamos, post-COVID, dentro de lo que es esa línea de investigación y en algo que también desde BBK se está tratando de apostar, que es un nuevo modelo de empresa sostenible y también nuestro reto es fomentar programas de escucha activa y participación juvenil y para ello activaremos comunidades de jóvenes a partir de esos retos del territorio y de los objetivos de desarrollo sostenible. Y asimismo, también consideramos que Bilbao la Vieja, que es donde se ubica el edificio, tiene que tener un papel relevante también en el futuro del edificio, como lo ha tenido en toda su trayectoria y tendrá un papel clave dentro del día a día del centro. Pensamos que es un proyecto que es necesario en Bilbao, Vizcaya y en el país, es algo que no existe y ubicarlo en un entorno como este, pues yo creo que es positivo a todos los niveles, ¿no? Porque es un proyecto que se podría haber ubicado en cualquier lugar, pero el hacerlo aquí es algo que creemos tremendamente positivo porque ayuda también a un barrio que tiene unas necesidades especiales y que no siempre son bien atendidas por parte de la administración y por parte de las empresas en general y que es una manera también de eso, de revitalizar el barrio dándole otro tipo de actividad y de fomentar también que las personas que acuden a ese centro puedan conocer un barrio que muchas veces está un poco olvidado de los demás. Los espacios serán el espacio de la planta cero, el espacio plaza, que será accesible desde la calle Urazurrutia y que será un espacio de bienvenida y un punto de información, un sitio diáfano para alojar también eventos y exposiciones. Será la planta cero. Luego está el muelle, que es, digamos, la planta menos uno, puesto que por el otro acceso al edificio, junto a la ría, pues digamos que tenemos otro nivel y ahí tendremos un jardín interior y exterior que cobijará también espacios distendidos para el encuentro. Las plantas superiores, la uno, la dos y la tres, bueno, pues son tres plantas diseñadas para crear, para inspirar y la última, el espacio gámbara, que albergará también celebraciones y eventos especiales. Entonces, en la planta Cuna Crea se desarrollará un trabajo, los proyectos residentes, esas investigaciones entre distintos agentes y en la planta Cuna Inspira se juntará también esas comunidades de aprendizaje, esos grupos de ciudadanos en torno a los distintos retos. ¡Gracias!